...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria la ilumine hacia el país. Hacébete este cordero, rastrarte a la tierra, y acógenos del paíso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. Hacébete este cordero, rastrarte a la tierra. Hacébete este cordero, rastrarte a la tierra, y en tu ser, 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 los diálogos no me han muerto, pero al menos me ha dejado todo mi mente. Si me hubiera olvidado lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta hora, es puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué llegaste a este lugar horrible? Así cerca de no haber visto, que nunca he visto. Solo digo... buscando alguien. Eso debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las autoridades a él mismo, ayudó a él, dijo. Estoy seguro que los chicos no vienen todos aquí para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña, Mir. Te voy a dejar en un pequeño secreto, solo entre nosotros. Mucha gente ha quedado aquí, y ha estado así. Y ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había una buscada para algún tipo de pescador. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Quiero decir, creo que esto es todo. de la naturaleza. ¿Cuidado? Voy a ir. ¿Cuidado? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te ha bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es bueno. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperación de la situación! ¡Mir ciendo! ¿Qué ta situación? ¡Qué horrible del ponete!" ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué pasa? 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 No, no, no! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?